La madrugada de jueves 22 de noviembre se registró un accidente de tránsito a la entrada del Cantón Milagro, perteneciente a la provincia del Guayas, entre un camión con carga de caña y un trailer. Según información del EQ911, la alerta ingresó a las 4 horas con 50 minutos de la madrugada y de inmediato personal de la Comisión de Tránsito, el equipo de rescate de la UREM, la unidad municipal contra incendio, entre otros, dieron asistencia en el lugar, reportando dos personas heridas, las mismas que fueron llevadas hasta una casa de salud por una ambulancia del Cantón Milagro. De acuerdo a las expresiones de los elementos uniformados, uno de los transportes extrapesados pertenecería a un reconocido ingenio azucarero. Hoy jueves, 22 de noviembre, a las 0.04 horas aproximadamente, a la altura del kilómetro 28, en donde comúnmente es llamado T de Milagro, se dio un accidente de tipología choque por alcance entre dos vehículos pesados, extrapesados, dando como consecuencia daños a los mismos y un lesionado que quedó en el cabículo del cabezal, cabezal en el cual posterior con las unidades de rescate y lo trasladaron hasta hospitales de la ciudad de Milagro posiblemente. En esta acción, a la hora en que se dio el hecho, se activaron las unidades de control tanto de Milagro y de Yaguachi con un aproximado de 20 efectivos. Usted puede observar el rescate en el que se está en conjunto trabajando, bomberos, rescatistas y personal de tránsito, posiblemente en una media hora ya salgamos de la misma. El sargento Johnny Camino tiene los pormenores, la unidad de investigadores de accidentes de tránsito podrá dar más pormenores. A las 4 de la mañana no es difícil de suponer que tal vez la iluminaria es un poco deficiente, no sabiendo más detalles que obviamente en el transcurso del tiempo las autoridades le harán conocer a los investigadores. Los miembros de la casaca roja del cantón Yaguachi trabajaron desde la hora del incidente hasta aproximadamente a las 9 de la mañana, ayudando en el rescate de las víctimas y posteriormente en la limpieza de la calzada. Próximadamente a las 4 horas de la mañana recibimos una llamada del 911 en el cual nos indicaban que había un accidente de tránsito aquí en la T de Milagro, por lo que procedimos con las dos unidades, con la R1 y la M1 atrasando al punto, encontrándonos con la novedad que teníamos el conductor de un tránsito atrapado, por lo que se procedió junto con el UREN y el Cuerpo de Homero de Milagro a sacar a la víctima que se fue trasladado a la ciudad de Milagro. Solo una persona atrapada. Una mala maniobra, falta de iluminación o sueño pudieron haber desencadenado este terrible accidente.